El Salón Comunal de Rivas fue el escenario de esta entrega que es sinónimo de compromiso con la calidad del agua y el servicio que se brinda. Recibieron este reconocimiento de Bandera Azul, San Pedro y San Gerardo de Rivas, Acueducto Comunal Integrado de San Antonio y Mollejones, Acueducto Comunal Integrado de Cajón, el Acueducto Comunal de Miravalles de San Isidro del General, el Acueducto Comunal de San Ramonsur de Parmo y Pedregocito en el sector centro y también en el sector naciente Juan Elizondo y el sector naciente Quico Chacón, el Acueducto Comunal de General Viejo en el sector 2, en el sector Hermosa, en el sector La Vivienda, sector Miraflores y sector Santa Cruz, además del sector 1, Acueducto Comunal Oratorio Concepción, Acueducto Comunal Pedregoso en San Isidro del General, Acueducto Comunal de Rivas en el sector de Barrio El Carmen, también Barrio San Martín y el sector Centro y La Negra, el Acueducto Comunal de Rivas también en el sector de Lourdes, Acueducto Comunal de San Pedro, el Acueducto Comunal Volcán Peje Ultra Pez en Volcán de Buenos Aires, Acueducto Comunal Volcán Peje y Ultra Pez, de Volcán de Buenos Aires, sector Cañas y Llano Bonito. Hoy tuvimos el placer de recibir la bandera de sello de calidad sanitaria en 7 estrellas y la banderita del programa Bandera Azul Ecológica de la Comunidad de San Pedro. Para nosotros es algo sumamente importante porque esto nos da un parámetro para saber que estamos, por ejemplo en la Asada, estamos haciendo las cosas bien, que estamos tratando de brindarle a la Comunidad de San Pedro, a todo el distrito, una agua de calidad y en cantidad y en continuidad también, que es algo muy importante. Y también participar de Bandera Azul nos llena mucha satisfacción porque podemos decir que la Comunidad de San Pedro se identifica con lo que es la protección de los recursos naturales. Nos tocó aquí a la Asada de Rivas organizar hoy esta entrega de galardones, y muy contento, muy satisfecho, gracias a todas las personas que vinieron de las diferentes asadas del Cantón de Pérez Celedón. Es muy importante este evento ya que usted sabe que el agua es vida, si no hay agua no hay vida, entonces pienso que en nosotros recae esa gran responsabilidad de llevar calidad de agua. Estamos galardonados con siete banderas, con cinco estrellas blancas, tres doradas y una azul. Hoy aquí también nos entregaron las del año pasado que no las habían entregado, pero aquí estamos en esta actividad tan bonita. Decirles que es muy importante este tipo de actividades porque eso nos crea además un compromiso aún mayor con las comunidades y con el recurso hídrico, que es lo importante que nosotros estamos conservando. Estas banderas lo que nos dejan ver es que nosotros estamos entregando un agua y un servicio de calidad. Esta bandera en realidad es un reconocimiento de este esfuerzo que hacemos las asadas por brindar un servicio eficiente, de calidad, nos motiva a hacer esa labor, que de un por sí ya es una obligación, pero igual este galardón es un incentivo que nos hace la IA para que año con año hagamos todas esas acciones que debemos hacer para garantizar la calidad y la continuidad del servicio que brindamos a las asadas, sumamente importante, el servicio de agua potable a un sector de la comunidad. Mantener un buen servicio, la protección del ambiente y la calidad del líquido quedó reflejado en cada bandera entregada este viernes. Estamos haciendo la segunda entrega en la zona, el día de ayer la hicimos en la zona de Golfito con las asadas que están alrededor, las hicimos ayer y hoy hicimos esta entrega acá en Pérez y Ledón con los acueductos y las asadas de Cantón, básicamente, y Buenos Aires, incluido, Volcán. Venimos haciendo las entregas regionalizadamente, en algún momento se hicieron una sola entrega a nivel nacional, pero bueno, ya esos actos ya no se deben hacer. Entonces venimos a hacerlo con la ayuda de las asadas que nos dan el acompañamiento, ¿verdad?, en organización y ahora con alimentación también, pero es un gusto venir a retribuirles lo mucho que ellos hacen por el agua, básicamente, y por ende por la salud pública de la gente. En lo personal fue algo muy lindo porque hace mucho que no hacíamos actos presenciales, estamos tratando de retomarlos a partir de este año, tuvimos un acto de entrega de galardones principal o general, por decirlo así, en San José, donde invitamos a todos los comités que lograron, pero algunos comités de zonas más distantes, como en este caso acá, que no pudieron aproximarse a ese evento, estamos llegándoles el evento acá a las comunidades, entonces hoy celebramos, además de la entrega de sello de calidad sanitaria a varios acueductos, a dos comunidades que son bandera azul ecológica, que ya tienen años y gracias a Dios se han mantenido, que es la comunidad de San Gerardo de Rivas, al pie del Cerro Chiripó, y que tenemos también la comunidad de San Pedro de Pérez de León, que además de ser bandera azul ecológica, también son sello de calidad sanitaria. La entrega se realizó en el Salón Comunal de Rivas.